Os levantéis hacia el lado derecho, vamos a hacer una prueba, digo, ahora mismo nada más que quiero que os levantéis y os giréis hacia el lado derecho, es una prueba, digo, ya, y os levantáis hacia el lado derecho, bien, vale, perfecto, bien, ahora, ahora nos ponemos en el suelo, venga. Ahora, cuando yo diga la señal, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los que están en este lado, de cara a mí, son los pares, pares, ¿vale? Y los que están en este lado, aquí, son impares, ¿de acuerdo? Si yo digo, si yo digo un número par, los pares van a pillar a los impares, ¿de acuerdo? Y si yo digo un número impar, los impares van a pillar a los pares. ¿Qué? Ana, eres impar. Vale, ahora, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Levantaros rápidamente, levantaros rápidamente y pillar al que está en vuestra espalda, y lo tenéis que pillar antes de que llegue a la pared, ¿de acuerdo? Eso es sencillo. Pero no vayas a decir 24. ¿Cómo? Sí, el que digo es el que pillo, el que pilla, ¿vale? El que digo es el que pilla, ¿de acuerdo? Veo que está ahí activado. ¡Cuatro! ¡Ehhh! ¡Cinco! Se os ve activos, ¿eh? ¡Venga, rápido, rápido! ¡PAR! 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 ¡He dicho par! Da igual, que sea par o un número par. Podemos hacer otras cosas. Vamos a ver. Si yo, por ejemplo, silbo... Si silbo así, impares. Si silbo así, pares. ¿De acuerdo? ¡PAR! 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 ¿Qué no? ¡Era! ¿No?